El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que fue detenido un hombre, un hombre identificado como Javier. Él sería, se dijo el autor intelectual del robo de la joyería Berger en Plaza Antara, que ocurrió hace una semana, la recordarán, el lunes de la semana pasada. El secretario informó que con las cámaras de seguridad se pudo dar con los autos que se usaron en este robo. Eso llevó a una casa en la Bondojito, donde esta mañana fue detenido este hombre junto con una mujer. Él ya contaba con antecedentes penales por portación de arma y por despojo el año pasado.